¡Ale campeón! ¡Ale campeón! ¡Ale campeón! ¡Ale campeón! ¡Ale campeón! Un orgullo poder trabajar con ellos todos los días. Quiero agradecer a todos los chicos que se sumaron a últimos momentos para viajar con nosotros. Han hecho un torneo bárbaro, han crecido mucho. Es todo eso. Laburan para esto todos los días, se esfuerzan todos los días y todo esfuerzo tiene su recompensa. Bueno, ahora a preparar todo para la etapa nacional de la Liga Nacional. La verdad que sí. Empezamos un periodo de transición ahora hasta fin de año, pensando en el armado del partido. ¡Bien palito! ¡Bien palito! Pensar en el armado del equipo para fin de año y la verdad que vamos a ir por todo. La verdad que de local hay que disfrutarlo, pero hay que tener mucha responsabilidad y trabajar durísimo para llegar. Bueno, ¿cómo están en el torneo local el equipo de camioneros? La verdad que nos ha tocado perder en semifinales hace pocas semanas, pero nada, estos tipos son un demonio a la hora de defender. La verdad que lo están haciendo de puta madre, defienden durísimo, lo están haciendo muy bien. Y en este torneo se notó, hemos defendido por nosotros, por la camiseta y por todo el trabajo que venimos haciendo. Es lo que venimos a buscar y por lo que siempre luchamos. Me recuperé hace muy poco tiempo de una lesión grave, pero quería estar. No estoy ni a un 25% de lo que puedo dar, pero me voy a preparar para poder dar mucho más el torneo que tengamos que jugar, donde sea. Bueno, como decíamos, otro nacional, decir que ha venido de una lesión, ¿qué se siente ahora? Se quedan con el patagónico y viajan a la liga. Vinimos a buscar esto, nos preparamos para esto y solo hoy vinimos a buscar lo que era nuestro. Somos los últimos campeones, somos los campeones anteriores, somos los campeones en Río Grande. Y acá vinimos otra vez y ganamos el patagónico, pero porque trabajamos para eso. Porque no nos achicamos en ningún lado y siempre vamos al frente a buscar todos los partidos. Por eso ganamos. ¿Cómo se prepararon para este patagónico? Nos preparamos muy duro, necesitábamos de todo, necesitábamos refuerzo, porque había muchos jugadores nuestros lesionados, muchos que no estaban bien físicamente, pero gracias a Dios pudimos traer refuerzo y venir y jugar y ganarlo como corresponde. Todos trajeron refuerzo, nosotros también. ¿Sentís que con tu experiencia te toman a vos como bandera y referente para este equipo, para sacar adelante todos los partidos? Yo soy uno más, esos se apoyan en mí porque es lo que ellos quieren y yo voy a estar para eso siempre. Me voy a preparar siempre para seguir jugando, ya tengo 38 años y es lo que amo, por eso vengo y dejo todo, no me guardo nada por eso. Como dirigente, hoy en la rivalidad me toca un equipo de mi liga, obviamente, yo soy hincha de Camionero, pero celebro que San Isidro y Camionero sean los dos representantes que tenga Río Grande. Esto para nosotros es un logro muy importante, por eso hay que celebrar que San Isidro va a jugar la Liga Nacional, que Camionero va a jugar la Liga Nacional. Lo deportivo quedará en el rectángulo de juego. Como dirigente me voy muy contento, quizás era lo que veníamos a buscar, los dos equipos se armaron para esto y dentro de lo deportivo cada uno ha dejado sus cosas dentro del rectángulo de juego. Bueno, ahora a poner la cabeza en lo siguiente que va a ser la Liga Nacional, también me imagino algunos torneos de la Liga Local. Sí, continuaremos con la Liga Local, pero yo creo que el fuerte de estos dos equipos va a ser prepararse para que en diciembre recibamos a todos los equipos de Buenos Aires, a todos los equipos del interior del país y seamos sede del torneo más importante que todos los clubes deben preservar en la Liga Nacional. Es el ente máximo donde tenemos la oportunidad de volver a jugar una Copa Libertadores, donde seguramente vamos a trabajar fuertemente para que Río Grande esté entre los cuatro mejores del país, que sea San Isidro y también que sea Camionero con mucho corazón. Camionero, dale campeón, dale campeón, dale campeón, dale campeón.